¿Qué es la coctelería? Hemos, por la cercanía y por estar en el Caribe, hemos querido como trabajar mucho el tema de frutas, entonces explotamos las frutas de la región como el Corozo, Mangoviche, Zapote. El secreto para hacer un cóctel es básicamente trabajar tres bases. El primero es un licor base, por ejemplo, escojamos vodka, ginebra, tequila. Segundo, vamos a agregarle o a ponerle un sabor que puede ser una fruta, puede ser una hierba. Y el tercero es agregar un elemento adicional que no desvirtude las dos bases anteriores, sino que realce el sabor, pero que sea fácil de percibir los tres elementos. Vamos a partir un limón, vamos a ponerlo sobre el borde de la copa, ponerla sobre este margaritero con pimienta. Ustedes lo pueden hacer en su casa simplemente poniendo la pimienta o la sal, lo que ustedes prefieran, en un plato plano. Vamos a poner el Mangoviche, unos cuatro o cinco pedazos. Agregar una onza de tequila. Media copa de triple sec, que es licor de naranja. Un dash de azúcar, azúcar líquida. Esta azúcar la hemos puesto a hervir previamente. Hielo. Y como toda margarita, zumo de limón. Vamos a licuar casi por unos 30 segundos. Margarita no puede quedar dulce, a pesar de que agregamos algo de azúcar. Fue solamente para equilibrar el trago. Este es un trago cítrico y así debe saber. Entonces, le voy a agregar hielo. Como todos saben, los martiris se deben tomar bien fríos. Voy a poner un poquito de agua para que se vaya enfriando. Este pepino en cuatro pedacitos. Albacca, para darle, acentuar, digamos, el sabor o volverlo como un trago aromático. Voy a poner un poquito de zumo de limón. Algo de azúcar líquido, del que ya habíamos hablado, que se prepara con la mezcla de agua y azúcar hirviendo. Vamos a macerar bien esta mezcla para que la albahaca, pues que es tan aromática, vaya soltando todos sus alimentos y propiedades. Lo mismo el pepino. Estos dos instrumentos que se llaman Boston Glass y Shaker. A diferencia del anterior que fue licuado, nos da la preparación de Frozen, que es con hielo. Vamos a agregar este, que se llama Blue Curacao y luego vamos a poner un trago largo de ginebra. Uno y medio. Luego agregamos hielo y vamos a mezclarlo. La copa ya está fría en este momento, botamos el hielo y vamos a servirlo. Este es un cóctel que también es aromático y más bien cítrico, no debe saber dulce. Acá está Martín y la Perla, para que lo disfruten todos allá en su casa. Bueno, aquí tenemos dos muestras de dos cocteles que pueden preparar ustedes en su casa. Como ven es muy fácil, simplemente recuerden los lineamientos, no más de tres ingredientes, una base, una fruta o algo aromático y otro licor más. Con eso y pues siguiendo las diferentes técnicas van a poder prepararse los mejores cocteles en casa. Que buenísimo.